La motivación para dejar que los padres entren con los niños al quirófano es primero para reducir su nivel de estrés. El proceso quirúrgico es un proceso muy estresante para los niños, muchas veces desconocido para ellos, no saben por qué vienen, qué les va a pasar y el hecho de que los padres pasen con ellos les da seguridad. Además, en el momento en el que el padre pasa, reconoce a su médico, reconoce a su anestesista, al niño le sigue dando más seguridad y hace que colabore mejor en la inducción anestésica. Con eso lo que logramos es que cuando el niño se despierta no tiene mucha sensación de pérdida y el nivel de estrés al ser más bajo los requerimientos analgésicos y como vivencia en todo el proceso quirúrgico es mucho más satisfactorio no solo para los niños sino también para los padres. Para los padres porque también reconocen o se dan cuenta de la complejidad de los actos quirúrgicos y tienen más información de cómo afrontar el postoperatorio y de lo que finalmente hemos hecho entre todos. Estamos muchos años integrando a la familia dentro de los procesos quirúrgicos. En este caso las madres acompañan a sus hijos para darles un poco de tranquilidad porque se ha visto que como el niño se duerma es como se despierta. Si el niño se duerme tranquilo y totalmente calmado en un ambiente de confianza lo normal es que el niño despierte de la misma forma. Esto disminuye muchas complicaciones post quirúrgicas como el sangrado. O sea, niños irritables, niños que se despiertan de una forma un poco agitada pues pueden tener mayores problemas post quirúrgicos. Con este sistema pues los reducimos. El acompañamiento de padres lo llevamos haciendo en el hospital Quirón Salud San José durante muchos años ya. Bueno, al principio la verdad es que siempre que se plantea algo novedoso genera mucho recelo pero luego con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de todos los beneficios que nos aporta. En primer lugar a los padres. Hay que tener en cuenta que los padres conocen a los cirujanos pero no conocen a los anestesistas. Esto pasa en el mundo quirúrgico en general. Entonces el tú explicarles antes de quirófano exactamente lo que le vas a hacer al niño y permitirles entrar a la sala para que te ayuden en la emisión anestésica les da normalmente mucha tranquilidad.